Philips suprimirá 2.200 puestos de trabajo más de los previstos de aquí a 2014 para sumar un total de 6.700. Así lo anunció el director general de la multinacional holandesa de electrónica de consumo, Franz Van Houten, para ahorrar aún más en costes antes de un encuentro con sus inversores en Londres. Van Houten lleva a cabo desde hace un año una reestructuración del número uno europeo del sector a causa de sus dificultades económicas. Hasta ahora tenía como objetivo reducir los costes en 800 millones de euros y con el nuevo anuncio estos deberán ser de 1.100 millones. El director general confía además en incrementar sus ventas el año que viene, tras dos trimestres seguidos con mayores beneficios de lo esperado, aunque no descarta nuevos recortes.